El viejo alias el croc es liberado y sacado de la cárcel por orden de Bukele y llevado a Guatemala. Escuchen el video, delincuentes con la sangre del pueblo no se juega. Ahí es donde yo le digo, brother, por qué se confían. O sea, aquí estábamos claros y parejos que la onda iba conmigo. Hasta aquí, imagínense, yo sé que hasta usted ha pagado las presiones de toda esta gente. Ya ha venido la salida del viejo y todo eso. Y yo al viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza. Yo mismo lo fui a traer allá y yo mismo lo fui a Guatemala. Entonces, pero yo no sé por qué se confían en otra gente, brother. Si el lobo fue culero y no me dijo a esa hora, brother. Me vinieron a decir cuando ya los brothers estaban afuera y que quien me dijo fue Sata, pues. No me dijo otra gente. Entonces ya los habían bajado y todas las puertas las estaban haciendo con lobo. Las cosas que cuando ya esta onda se puso más caliente. ¿Qué fue lo que hizo Torero? Mandar a agarrar a los compadres que tenían contacto. Porque le metió preso hasta el chamaco que los andaba moviendo al ojo, pues. Están presos. Pero ahí es donde yo les digo, brother. Usted piensa que si esta operación se hubiese hecho conmigo, no hubiese estado yo presente. Claro que yo mismo hubiera ido a mover a los hermanos. ¿Sabe para qué? Porque no me van a agarrar a mí, metiendo. No se me va a tirar a mi torero encima. Sería un error para él, pues. Entonces, o se imagina acá esa foto en la prensa. Capturan al bar, al ente, con fulano y fulano. Oigan, es un bombazo para Batman. Una pregunta. Aquí la regada es, brother. Una pregunta. Aquí la regada es. Ah, Dios. Párense que le torcieron, hasta el loco motorista torcieron que los andaba a ellos. Que los puso testigo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hasta ese loco está al lado. Me imagino que a él le van a ayudar por trabajar por el sistema, pues. Y esa onda usted sabe. Pero ahí es donde yo le digo, brother. ¿Por qué se confían? O sea, aquí estábamos claros y parejos que la onda iba conmigo, pues. Hasta aquí, imagínense. Yo sé que hasta usted ha pagado las presiones de toda esta gente. Que ha venido la salida del viejo y todo eso. Y yo al viejo lo saqué de adentro, brother. En una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza. Pues yo mismo lo fui a traer allá. Yo mismo lo fui a Guatemala. Entonces, pero yo no sé por qué se confían en otra gente, brother. Si aquí la demás gente está interesada, que esto se caiga. Y que esto ya no avance ni funcione. Simón, Simón. ¿Y usted cómo mira esto ahorita? Vaya, yo lo veo de esta forma, brother. Yo ya le tiré a Batman que hay 72 horas para dar una respuesta. Él no se lo tomó a bien, se lo tomó a mal. Como que han viendo que no me estén amenazando y no sé qué, brother. Bueno, usted sabe, él, o sea, aquí el que entiende esto soy yo, brother. Y en eso debe de aterrizar el viejo, usted y todos los demás. A nadie le interesa ya, pues. Yo creo que el único que se ha quedado aquí peleando por esta onda soy yo, pues. Entonces, la onda está en que lo que Batman me dijo, vamos a ver cómo se reacciona en las próximas horas. Y yo te aviso si nos reunimos mañana. Entonces, yo que la herramienta que necesito ahorita, brother, que le trasladen ya a la gente, que paren, que ahorita paren, que me den chance para ver si logramos retomar. O si no, yo como se lo dije a Diamante ayer en una llamada, irle a dar la cara a él, brother, darle la cara a usted y al viejo, decirle, brother, ya no puedo, Bahía, ya no se puede. Y todo, pues, se cayó. Porque, porque, pues, sí, creo que la estrategia no ha ido bien. Sino que yo siento que se podía poner presión de otra forma y no con el tema de los muebles. Gracias. Gracias. Gracias.